Los precios de hortalizas y verduras, especialmente las de mayor demanda estacional, como son las cebollas, aceitunas, papas y tomates, que tienen alto consumo 10 y ochero, no deberían mostrar mayores alzas, ya que hay abastecimiento suficiente, según señalaron comerciantes del mercado centenario. Eso sí, los pasteles de choclo y las humitas se verán afectadas, porque los choclos han tenido un comportamiento irregular que podría hacer variar su precio. Se va a ocupar, digamos, por los 18, que son los que entran los ajos, cebolla, tomates, y todo lo que influye en lo que es verdura, hortaliza, estamos bien. O sea, yo veo que hay alta producción, digamos, de la parte donde los abastecemos todos los comerciantes, que es el terminal agropecuario. Hay alta producción en el momento, de esos motivos yo creo que ha habido lluvia para el interior, entonces pasa que las quebradas están con agua y la producción en este momento se ve abundante. La producción agrícola de los valles de Arica también influye en mantener los precios. Los precios este año no subieron, no subieron porque también hubo mucha producción y yo creo que no hubo mucha demanda de Santiago, que motivo de eso cuando los comerciantes vienen, digamos, a Arica y compran el producto acá, el precio aquí sube, ¿por qué? Porque aumenta la demanda, ¿me entienden? ¿Cómo anda el tema de los choclos, que también para el pastel de choclos, sobre todo la aceituna? Mire, aceituna hay, el choclo, el choclo sí que ese ha sido como un producto que ha sido como uno de los que ha estado escaso, dentro de todo el choclo ha sido uno de los que ha estado más escaso. 50 años en el rubro y en el sector generan opiniones autorizadas de la actividad. Hasta el momento el tomate se conserva a precio bajo, la cebolla todavía no se ve que ha subido, no sé más adelante. ¿Los choclos para el pastel? Bueno, los choclos a veces llegan baratos y a veces llegan caros, eso es normal. Toda la vida siempre ha sido así, hay un tiempo que es barato, un tiempo que está caro. Pero no se ha decido. No escasea, no escasea, no escasea nada, pero un poquito alto, pero después baja, la verdura es así variable. No ha empezado todavía desde el fuerte, el grueso de los productos no ha llegado todavía. Yo creo que la próxima semana ya va a estar llegando ya el producto, que es la cebolla, lo que es la aceituna, la aceituna de zapa que usamos mucho para empanadas, los huevos también, más que nada para la fabricación de esta misma. Los comerciantes vaticinan un abastecimiento sin problemas, anunciando sí que el precio del carbón para los asados podría experimentar alzas por la poca existencia de materia prima en la zona.